El milagro de hacer plata, fabricar billetes se ha convertido en un boom mediático. La proliferación de captadoras de dinero no se detiene y los sentadores intereses que ofrecían Don Marquito y Don Dieguito llevó a las autoridades a intervenir. La captadora ilegal de dinero renacer. Se conmocionó la sociedad ecuatoriana porque continúan estos mecanismos subterráneos de economía, de economía poco transparente, digamos opacos. Agentes policiales y fiscales allanaron siete inmuebles, cinco en Quito y dos en Guayaquil, relacionados con quienes fungían como representantes de la organización ilegal, así calificada por la superintendencia de bancos. Para conseguir la información necesaria que determine cuántas personas, el monto de las inversiones, la transparencia del dinero, los recursos. El modus operandi de la organización, bajo la fachada de Grupo Renacer, sus representantes promocionaban inversiones en redes sociales, ofreciendo a la ciudadanía duplicar su capital en pocos meses, con una inversión mínima de cinco mil dólares. Entre los indicios levantados, recibos, tarjetas de débito y crédito, registros de personas naturales, soportes de papel, dispositivos de almacenamiento electrónico, laptops, más de diez mil dólares y una caja fuerte. En este caso no sabemos quiénes más están involucrados, se han identificado a dos uniformados de la Policía Nacional, pero esperemos que la información que ahora se obtuvo de los allanamientos nos permita determinar más identidades. Don Lleguita y Don Marquito ofrecían a los ciudadanos duplicar el capital. Dos policías activos fueron grabados contando billete tras billete y promocionando a la captadora ilegal. Aquí está duplicado cinco mil. Le damos este cheque. Gracias por traer, Marquito. Dios le pague, Don Marquito, Don Lleguito. A la familia Renacer, Dios le pague. El operativo Pirámide 3 no dejó detenidos. En Quito informó Iván Casamen.